Música Desde la introducción, ya habiendo presentado nuestra portada del trabajo acerca del ensayo La introducción consistiría básicamente en nombrar todas las partes o características o características del ensayo las cuales están compuestas con qué es un ensayo, cómo se escribe un ensayo, partes o características del ensayo dimensión argumentativa del ensayo, adición suma, contraste, tiempo, entre otras muchas características que puede componer un ensayo Un ensayo se define por una libre opinión de una idea o de una buena pregunta o un problema que surja y hay partidos para realizar el ensayo Ya como tal partiríamos a los objetivos de nuestra exposición Música